Solo quiero amarte más, dame más Solo quiero amarte más, dame más Solo quiero amarte más, dame más Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte más, dame más 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 No sé qué hacer sin estar No sé qué pueda pasar No sé qué pueda pasar Solo te quiero amar Es que solo quiero quererte Dame la oportunidad de amarte así Sin ti no sé vivir Déjame darte todo, perdíame tu calor Y por siempre junto a los dos Yo quiero más de tu amor Oh, no, no Solo quiero amarte más, dame más Solo quiero amarte más, dame más Solo quiero amarte más, dame más ¿Qué se lo pone? ¡Ya! Solo quiero más, más, pelo de tus llamas Quiero despertar con ti y gola de la mañana Haciendo el fotigrama porque sé que me amas La hora no importa si me necesitas, llama Solo quiero más de ti Quiero hacerte sentir todo lo que vaya es para mí Casi solo para ti Te quiero para mí, no me hagas su...